Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Agradece a tu soltería si te ha hecho fuerte e independiente. Pero es el momento de que sigas aprendiendo a darle más valor a tu mejor empresa, a tu mejor negocio, a ti mismo. Hoy comienzo con una recomendación del libro. Es un libro que marcó mi vida. Es un libro que recomiendo continuamente. Se llama Tu Vida, Tu Mejor Negocio. Del exdirector, exvicepresidente de PepsiCo. Y quien fue director del Tecnológico de Monterrey. El cual dice que tu vida es tu mejor negocio. Si hoy eres soltero, si hoy todavía no te has casado, debes conocer de finanzas. Es muy difícil, es muy diferente. El tema financiero cuando tienes dependientes, a cuando no hay nadie que dependa de ti. Y si tú no eres soltero, ya estás casado. Te voy a dejar ciertas enseñanzas para que puedas compartirlo con tus hijos. Recuerda que siempre podemos aprender de un tema que probablemente no estamos viviendo, pero siempre nuestra labor es trascender, la trascendencia. Y el lugar en el que más podemos trascender es con nuestros hijos. Así que hoy hablaremos de lo que es tu vida, tu mejor negocio. Finanzas, para ti, que eres soltero. Soy tu servidor, Gabriel Sánchez. Te recuerdo que todos los miércoles se transmite este, tu programa Finanzas con Fe. Directamente en Valora Radio. Es un gusto para mí seguirme preparando constantemente para poderte ayudar a que aprendas y veas las finanzas de una manera sencilla. Vine a darte vida y vida en abundancia. El Señor provee. Pero tú tienes que actuar. Tú tienes que hacer. No te puedes quedar sentado. No te puedes quedar sin hacer un presupuesto. No te puedes quedar sin ahorrar. No te puedes quedar sin hacer lo que está de tu lado. Nadie nos enseña de finanzas. O más bien, nadie nos enseña directamente de finanzas. ¿Por qué indirectamente? Lo que yo aprendí de dinero hasta que comencé a leer, hasta que comencé a prepararme sobre temas financieros, es lo que vi de mi padre y de mi madre. ¿Cómo te puedo decir ejemplos? ¿Cómo mi padre compraba con la tarjeta de crédito? ¿Cómo mi madre nunca tuvo y hasta este día no tiene una tarjeta de crédito? Hoy te puedo hablar de ya el presente. Cuando yo vi a mis padres a los 40, 45 años, con un negocio próspero, 40, 45 años de edad de ellos. Pero probablemente nunca estaban pensando en el futuro yo, en la planeación hacia el futuro. Y ahí no soltería, estoy hablando un poco de por qué es tan importante pensar en el futuro, aunque actúas en el presente. Lo que yo sabía de dinero hasta el momento de casarme y hasta el momento en que empecé a preparar, que fue más o menos en ese tiempo, empecé a prepararme aproximadamente dos años antes de casarme. Lo aprendí de mi madre y lo aprendí de mi padre. Las frases que decían, cómo compraban, cómo gastaban. Si aprendí a ahorrar, fue por mi madre que primero se quitaba, aplicaba el quítame lo que me lo gasto antes de pagarle a los proveedores en su negocio. Decía, primero nosotros, porque si no, nunca vamos a guardar. Órale madre. Es lo que yo veía. Pero muchas veces, hoy hay una ley de desorden. Papá y mamá están sobreendeudados. Y los jóvenes están aprendiendo hasta antes de salir de la universidad a estar endeudados. Todavía recuerdo el retiro de los carmelitos descalzos, donde fuimos como novios. Mi esposa y yo es un retiro que te tengo que recomendar, búscalo. Retiro los carmelitos descalzos para matrimonios, para prematrimonios. Y recuerdo que fuimos, mi esposa y yo, vas de novios, cada quien va a su habitación, vives un fin de semana espectacular. Y recuerdo que la charla duró aproximadamente una hora sobre el tema de dinero. Hoy te puedo decir que esa charla de una hora fue demasiado corta. Fue nada más como un... Como una probadita de lo que íbamos a vivir. Así que hoy quiero transmitirte parte de lo que a mí me tocó vivir cuando yo era joven. ¿Qué habría hecho? Y es, recuerda que el si hubiera no existe. Pero hoy te voy a pedir que no seas inteligente. Porque inteligente sería aprender de tus propios errores. Hoy te voy a pedir que seas sabio. Que escuches de los errores de los demás, en este caso de Gabriel. Que aprendas de las experiencias de Gabriel. Y tú, a tus 20, 21, 22, 23, 24, 18, 25, 28, 30, hagas las cosas diferentes. Pienses en tu soltería. Pienses en tu futuro. Pienses en términos de libertad financiera. Pienses incluso si en algún momento está dentro de tus planes formar una familia. Ya estar empezando no a formar un patrimonio, sino algo que pueda darle tranquilidad a ese matrimonio. Porque recuerda que en el momento, si está dentro de tus planes, casarte. El dinero, es uno de los factores más importantes en el matrimonio. Sí. Hoy hay muchas personas que me dicen que escucho casarme. Es que no me quiero casar. Es que... Dos cabezas piensan más que uno. Yo jamás habría pensado en no casarme. Toda la parte de casarme a mis 24 años. Lo habría repetido de la misma manera. Me ha gustado, me ha... Hoy veo personas casándose a los 35, teniendo hijos a los 38, 40, o más bien teniendo nietos a los 38, 40. No, no te creas eso. No, no te creas eso. Yo les diría a mis hijas, estas recomendaciones. El mejor momento para planear tu futuro es hoy soltero. El mejor momento para planear tu futuro es cuando no hay hijos. Cuando no te has casado. Cuando no tienes dependientes financieros. Porque en el momento que te casas, a ti hombre, te tengo que poner una responsabilidad. Y parte de nuestra naturaleza debe ser hacer frente. Ahora, hay una sociedad donde trabaja hombre, donde trabaja mujer. Porque hay una palabra que... No te permite seguir comprando lo mismo hoy que lo que comprabas el año pasado. Ni vas a poder comprar lo mismo el próximo año que lo que compras en este momento. Se llama inflación. Y el dinero que se duerme se lo lleva la inflación. Y probablemente ahorita tú pensarás, pero me queda mucho tiempo para casarme. Me queda mucho tiempo para llegar a mis 40 años. Me queda mucho tiempo. Yo te puedo decir que estoy a punto de llegar a mis 40 años. Si Dios quiere. Y 20 años, 19 años, 18 años, 21 años, 23 años. Fueron ayer. La vida se va corriendo. La vida se va volando. Yo sé que es difícil escucharlo. A una edad de 18, 20, 22. De aquí a mis 40 años faltan 20 años. Hoy he aprendido en un país como Canadá, donde tú llegas y piensas que estás en Asia porque está lleno de asiáticos. Que la manera de planear financieramente del japonés, la manera de planear financieramente del asiático. Es diferente a la manera de planear. Y aquí voy a hablar en general de América Latina. Miren, nos ponía el maestro el otro día. Nos decía, quiero que hagan una fila. Somos aproximadamente 22, 24 en el salón. Y decía el maestro, quiero que se acomoden en una fila de menor a mayor. ¿Quién es el que ha comprado? ¿Cuándo fue la última vez que compraste un par de zapatos? Obviamente en ese salón hay puros solteros. Hay 22, 23, 24. El máximo tendrá 26 años. Su servidor es el gran pa. Pero ya me llamó la atención. Primero, yo tenía porque no tengo muchos pares de... Tengo dos pares de tenis formales de vestir acá. Es con los que he visto diario. Mis botas de nieve, mis botas de lluvia. Pero pues esas no las saco porque ya no está lloviendo. Pero me estaba terminando el primer par. Y hace 5, 6 semanas aproximadamente. Fui a comprar un par de zapatos. Fuimos al aeropuerto a dejar a unas personas. Y por ahí están los outlets. Llegamos a los outlets. Y hay una marca que me gustan porque duran mucho los zapatos North Face. Los tenis. Y además estaban al 50 más el 20, 70%. Y dije, ah, mira, buena marca, duran mucho. Compré mi segundo par de zapatos. No me gusta estar comprando un par, otro par, otros zapatos, otra. No, eso la verdad es que no, me... Y parte de lo que hemos hablado mi esposa y yo es que en un país como Canadá el otro día me decía que íbamos a caminar a un trail y me decía a veces extraño que, que pues también ver a la gente arreglada, gente que se quiere mucho, gente, porque eso sí lo tenemos creo en México. Principalmente es la autoimagen, el arreglarte, el... Acá no, acá no importa cómo andes. Sí, pero en este quiero que lo captes y lo veas para ti. Incluso si estás casado, no eres soltero, te va, vas a decir, pues sí, es cierto, ¿cómo vivo? Llega el primero millón. Ya que se hizo toda la fila, yo estaba, yo fui el quinto, puedo hablar, si somos 25, y yo era el número 20. Entonces, primer asiático, primer, el coreano, un año, un año. Hace un año había comprado su último par de zapatos. El maestro automáticamente dice, uff, eso es ser bueno en finanzas. Tú dirás, pues, porque va a haber solteros que me van a decir aquí, no, eso es más bien ser marro. Ser codo. Algunos dirán, recuerda que es depende del lado en el que lo veas. Las personas ricas, y te lo voy a decir a ti, soltero, primero construyen activos. ¿Qué son activos? Todo lo que pone recurso en tu bolsa sin necesidad de trabajar físicamente. Sí, comúnmente el soltero está viviendo para... Pasivos, trabajar para viajar, trabajar para gastar, trabajar para comprar ropa, trabajar para mantener al perro, trabajar para... Crees que hay excedente, crees que hay sobra de dinero y probablemente pueda haberlo, pero sin una planeación. Caminando en el mismo trail, me decía mi esposa, vimos a muchas personas adultos, adultos mayores. Y me decía, mi esposa, si te fijas, mucho adulto mayor, todos ellos ya están retirados. Tienen el tiempo ahorita de caminar. Me decía, un país como Canadá tiene eso diferente. Y ahí puedes ver a lo mejor económicamente en dónde están mejor la mayoría de las personas. En Canadá o en México. Entonces, estábamos hablando un poco de la relación o las diferencias entre México y Canadá. Y decíamos, en México, ¿qué es lo que está pasando? Que los jóvenes... ¿Ahorita viven para qué? Yo fui joven y vives para tus salidas. Vives para comprar ropa, vives para pagar el gimnasio, vives para salidas con tus amigos, la salida con la novia, comprar. Miren, estábamos, vinieron unos amigos de Estados Unidos ahora que corrí el maratón. Bueno, ella es amiga de mi esposa de la prepa. Él es estadounidense. Se casaron hace 15 años. Y ella estaba recordando, dice, no, Gabriel, recuerdo mucho todo lo que le hacías a tu esposa. A mi esposa me tocó hacerle como unas cuatro fiestas sorpresas. Hicimos cuatro fiestas sorpresas. Perdón, me distraje aún, pero... Fiesta sorpresa y te hablaba de que rentaba un salón de fiestas chico, pero donde invitaba a unas 80, 100 personas. Siempre le preparaba un video. Un video de las fotos que habíamos pasado en esos... Mi suegro, mi suegra llegaban de sorpresa, mis cuñados, mejores amigos, etc. Un día me tocó irme vestido de trivilín a su preparatoria con muchas flores. Llegué con flores y con una carta que decía, yo no quería quitarme el traje. Yo fui el que se vistió con el traje y nada más le puse en la carta para poder salir contigo. Creo que era nuestro aniversario o algo. Yo, imagínate, llegué en su prepa vestido de trivilín con unas... Eran 200 flores, 300 flores. Me acuerdo, pues era una prepa, pero ahí mismo estaba la secundaria, primaria. Llegaban niños, me apegaban, me aventaban, me jalaban la cola del trivilín, etc. Yo nada más volteaba, lo único que trae de visualización es la parte de los... Lo que alcanzas a ver por la parte de los ojos del trivilín. Entonces, y ya, me decía, oye, ¿y sigues haciendo exactamente lo mismo? Y ya mi esposa decía de broma, ¿no? Todo eso, ya no hay fiestas, ya no hay el trivilín, ya no hay etc., etc. Y le decía, no, ahora hay cuatro hijas. Ahora hay que pagar luz, ahora hay que pagar teléfono, ahora hay que pagar escuelas, hoy hay que pagar clases de mis hijas, hoy ya no es nada más pagar para nosotros. Hoy, tus hijos no eligieron ser hijos, tú elegiste ser papá. Entonces, hoy ya no es para... Obviamente tengo que seguir pensando en mi mejor empresa. Y lo veo, otra cosa que hemos visto en Canadá es, planeando hacia mi futuro, es que el canadiense piensa mucho, y desde muy joven, en su edad futuro yo, para no tener que depender de sus hijos. Hoy, ¿qué está pasando con los chavos? Y es lo que yo he visto, están viviendo para seguir gastando. Un soltero, yo gastaba en eso, no gastaba en viajes, no gastaba. Sí, le invertí, tengo que decir, le invertí, porque fue inversión. Pero, si tú pudieras tener el conocimiento que vas a ir adquiriendo en base a la experiencia, pero el cual no tendrías que esperarte a adquirir la experiencia, sino aprenderlo por enseñanzas de alguien más que ya vivió en la soltería, por libros, por artículos, prepararte como soltero, probablemente podría haber hecho lo mismo, pero en vez de llevar un ramo de 200 rosas, hubiera llevado uno de 10, 15 rosas, porque ya hubiera estado planeando mi futuro yo a través de varias cosas que ahorita te voy a recomendar como soltero. La fila, coreano, un año, el que seguía 8 meses, el que seguía 6 meses, el que seguía 4 meses, y luego ya, en la parte última, aparecía un colombiano, otro colombiano, una mexicana, otra mexicana, bueno, yo era el 20, es mexicano, colombiano, colombiano, mexicano, 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 ¿qué pasa? ¿estás pensando, y yo estoy hablando, digo, yo 39 años, ya te expliqué la situación por la que compré mis tenis, pero los otros chavos, muchas veces vivimos, mi segundo libro, recuerda que se llama Zombie Experta, vivimos en un estado zombie, donde solamente estamos haciendo y repitiendo los patrones de lo que hacen los demás, así que, hoy empezamos con la palabra y dice, ya quisiera verlos libres de preocupaciones, dice el Señor en la primera carta a los Corintios, versículos 7, capítulo 7, versículo 32, dice el Señor en la palabra, el que no se ha casado, se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle, el Señor no se equivoca, jóvenes, no digamos, es que yo no me acerco a la iglesia porque ya nadie va, tú, en tu edad, en tu juventud, en tu soltería, el Señor es claro, si tú quieres tener abundancia, si tú quieres tener prosperidad, cuando todavía no hay preocupaciones y créeme que es preocupación cuando te casas, tienes tu primer hijo, no vuelves a dormir exactamente igual que como dormías cuando eras soltero, preocuparte de las cosas del Señor es, puedes empezar con aprender su palabra, no significa que preocuparte por las cosas del Señor vas a estar metido 10, 12 horas en la iglesia, no, recuerda que en el mismo lugar en el que lo estás viviendo puede ser testimonio vivo de la fe que tienes en Cristo, decía un amigo sacerdote, es que las personas piensan y los jóvenes piensan que es voy a seguir a Cristo y me voy a ser una persona aburrida y ya no voy a salir y no voy a vivir parte de lo que vive la juventud que es juntarse entre amigos, tomarse una cerveza, dos cervezas y decía el Padre a Jesús lo invitas al bar contigo, a Jesús lo invitas al antro contigo, a Jesús lo invitas a que sea parte de tu vida en todos los temas y eso preocuparte por el Señor y ser testimonio vivo de Él, decía lo vas a invitar en tu carro le pones el cinturón en el lado del copiloto pero el Padre decía de broma el Espíritu Santo se baja después de los 110 kilómetros cuando sobrepasas la velocidad Jesús quiere caminar contigo todos los días y no creas que seguir como te lo ha hecho creer la sociedad que seguir a Jesús es aburrido no, es un camino más limpio un camino de más paz un camino de tranquilidad y espero convencerte no solamente de palabras el 95% de la gente está sufriendo en términos económicos si tú sigues a Jesús si tú te preocupas por agradarlo vas a seguir sus finanzas bíblicas y vas a poder viajar no solamente hoy a tus 20 22 25 años y si llegas a casarte vas a poder viajar con tu familia porque seguiste al Señor y buscaste agradarle porque fuiste obediente y fuiste cumpliendo sus mandatos contrario lo que las personas hacen que es desparramar que es despilfarrar todo lo que generan como ingreso y cuando se casan a la primera discusión están decidiendo separarse y ahí empieza una ley de desorden porque ellos hacen una promesa al momento de casarse una promesa donde no hubo el compromiso total y ellos mismos porque recuerda lo que hago en mi mundo interior lo hago hacia mi mundo exterior y al no cumplir promesas al no cumplir compromisos vas rompiendo la abundancia también en ti la situación financiera del soltero por lo general no hay hipoteca yo empecé a trabajar ya oficialmente en el negocio de mis papás a los 14 años generaba ingreso estoy casi seguro que incluso hubiera podido no me lo otorgaban ahí el crédito pero pude haber estado juntando el recurso el dinero que yo hubiera necesitado para mis 21, 22, 23 años sacar mi primer crédito oye Gabriel pero dices que no endeudarte hubiera sido probablemente mi primer aprendizaje con el ingreso que ganaba en vez de estarlo tirando me habría atrevido a seguir viviendo con mis papás dar el enganche de ese departamento y que con la misma renta se hubiera ido pagando ese departamento 20 años después la renta habría pagado ese departamento y ahorita tendría un departamento que estaría rentando porque habría generado un activo probablemente me hubiera ido a vivir ahí en algún momento es que es imposible Gabriel no se puede no recuerda que imposible es lo que metes en tu cabeza si tú sigues con el conocimiento que tengo ahora me regresas a mí a los 14 años cuando empecé en mi etapa financiera y sería totalmente distinta y hay personas que dicen sí pero no habrías vivido las experiencias que viviste y no serías quién eres por eso yo te estoy diciendo yo no yo ya me equivoqué yo ya erré yo ya fallé yo ya no lo hice pero tú no tienes que repetir lo mismo que hizo Gabriel tú puedes cambiar tu situación financiera a tus 39 años puedes estar o puedes tener algo totalmente distinto y recuerda soy agradecido con Cristo lo que me ha enseñado lo que he aprendido porque hoy mi manera de trascender es para mis hijas enseñarles qué es lo que yo hice y que ellas no tienen que repetir para que ellas no tengan que caer en el mismo agujero que probablemente yo caí por lo general solteros no hay hipotecas no hay colegios no hay medicinas no hay seguros educacionales que pagar todo lo que ingresas se destina a lo que el soltero quiere a todo lo que el soltero decide a todo lo que el soltero gusta esto puede ser tanto una ventaja como puede ser algo muy negativo porque estás acostumbrando a tu vida financiera estás acostumbrando a tu persona a relacionar dinero con gasto a relacionar ingresos con gasto por eso una persona que empieza ganando cinco mil cuando está ganando veinte sigue viviendo exactamente igual cuando ganaba cinco que cuando ganaba veinte incluso cuando sigue a un soltero porque esa persona se ha programado para gastar esa persona solamente se programó para seguir manteniendo un gasto constante aun cuando tenga mayores ingresos muy distinto a una persona que aunque gane cinco se acostumbra a ahorrar el diez por ciento de lo que gana guarda quinientos cuando gane veinte va a estar ahorrando dos mil y con ese acumulado que va a tener en dos tres cuatro cinco años piensa en dar el enganche de un carro en vez de irse al viaje de sus sueños es que hay que vivir experiencias sí hay que vivir experiencias pero también planeando hoy vivimos en la cultura de todos son experiencias sí joven pero qué va a pasar si Dios te da la oportunidad de llegar a tus sesenta seinta y cinco setenta setenta y cinco ochenta años vas a vivir como hoy lo dicen las nuevas ideologías personas de cincuenta y cinco años sesenta años que decidieron quedarse solos solteros o en su momento llegaron a casarse después quedaron solos y están compartiendo departamento un departamento pequeñito entre ocho personas son dos tres habitaciones y duermen ocho personas en ocho habitaciones para no porque no pueden solventar el gasto porque todo te lo gastaste cuando eras joven miren eso es lo que yo he visto acá en Vancouver las rentas están en tres mil quinientos dólares cuatro mil cuatro mil quinientos dólares eso equivale a cincuenta mil sesenta mil setenta mil ochenta mil pesos de si te encontrarás más retirado de 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 downtown etcétera pero muchos chavos que quieren vivir en downtown que quieren vivir cerca del donde está toda la civilización todos los jóvenes etcétera yo vivo yo vivo algo alejado de Vancouver vivo en un mis hijas les dicen nuestro ranchito está rodeado de naturaleza es mucho más económico pero están compartiendo están pagando rentas de mil dólares uno solo pagar quince mil pesos para tener un departamento compartido y ellos solamente tener un espacio una habitación y que además esa habitación solamente cabe su cama su buró y un pequeño closet y hay personas de cincuenta y cinco sesenta años que ya están pensando nuevas modalidades ahora si tú no estás planeando ahora si tú no estás haciendo algo con tu tema económico miren por lo general a mí no me gusta atender personas menores a treinta años y siempre es porque si me encuentro con chavos de veintiuno veintidós veintitrés veinticinco es ay no pero es que ahorita la situación creo que no se da ahorita tengo este gastito y tengo esto y cuando te metes a revisar estados de cuenta te das cuenta que el gasto que tiene es el pago del celular dos mil cien pesos mensuales el pago de Liverpool el pago de Palacio el pago de Sara el pago de Esfera el pago de la tarjeta de crédito que lleva el sesenta setenta por ciento de su ingreso no te confundas tu vida es tu mejor negocio imagínate que tuvieras una fuente de ingreso que sin necesidad de trabajar físicamente te da para costearte tus dos o tres viajes que quieres hacer en el año sin necesidad de trabajar físicamente se puede construir pero eso se llaman activos no quiere decir que tus veinte veintidós veintitrés veinticinco no vas a viajar vas a buscar pero hay que presupuestar si a menos compromisos financieros se pueden tener menos deudas esto no significa que no haya ya solteros te he dicho salen muchas personas incluso en la universidad cuando no tenían gastos cuando vivían todavía con papás ya salen endeudados con tarjetas de crédito apenas saliendo de la universidad y ya empiezan en saldo negativo y llegas a casarte y cuando te casas te casas solamente porque es bonita porque su nariz era bonita porque su cara era bonita porque su cuerpo era bonito porque eso no es para siempre lo que va a predominar es lo que hay en tu interior y lo que traes en tu interior y si tú traes en tu interior una programación de gastos si tú traes una programación de deudas si tú traes es muy probable que tu matrimonio va a empezar negativo y lo que empieza mal podría terminar mal hay más probabilidades si tú quieres hacer las cosas de manera correcta si tú quieres hacer las cosas bien es momento que planees desde ahora miren algo que aprendí de los japoneses el japonés no se casa si obviamente recuerda que vivimos en un mundo de opuestos el mexicano fíjense en el término de lengua a los mexicanos no nos cuesta hablar tenemos muy buen speaking porque no nos importa que digamos en vez de decir he was que es la forma correcta dices he were he were to play he were to play soccer no te importa y tú hablas traes muy buen speaking y puedo hablar de los latinos si hablo de los asiáticos no sé si el asiático se espera a tener un inglés perfecto un inglés bueno para empezarse a soltar pero cuando hablas en términos de grama de gramática el asiático tiene muy buena gramática el present perfect o el most con el yo con el should con el my con el le agregas el have been el y te dice el present perfect no ni recuerdo cómo se llaman el most sé las palabras pero no y te hablan de manera la gramática en el término de finanzas hacen cosas muy similares cuando van en la relación empiezan con una relación de novios donde ya hay incluso formalidad cuando decides noviar y es en dónde estás trabajando cuánto estás ganando tú cuánto estás gastando vamos revisando presupuesto juntos desde novios un tema que se debería tocar desde novios porque si yo identificara que la otra persona está viviendo endeudada vive para comprar ropa vive para gastar en vicios en cigarros en alcohol en salidas etcétera desde el tema finanzas dime qué es importante para ti mostrándome tu estado de cuenta dime qué es importante para ti viendo en qué gastas miren hoy regresas el tiempo y si yo revisara estado de cuenta te puedo hablar de amigos amigas en la preparatoria podría saber en lo que gastan o es más si lo tomara ahorita en qué estaban gastando sus 18 20 22 24 25 26 28 28 años en su soltería desde ahí estás mostrando tu tipo tu forma de planear qué es lo que lo que verdaderamente te importa entonces los asiáticos comúnmente llegan y hablo en el japonés específicamente en el que lo aprendí es cuánto estás ganando oye a ver cuánto crees que necesitaríamos para vivir oye pero si apenas empiezan de novios empiezan a conocerse el noviazgo es para eso es para conocerse y también conocer en temas financieros es mira yo estoy planeando esto acabo de comprar una casa o estoy juntando el enganche tú qué preferirías conscientemente de manera inteligente qué decisión tomarías te voy a poner te voy a hablar a ti hija a mi hija tú qué elegirías hija opción a opción b te sientas con tu novio platicas con tu novio y te das cuenta que tu novio todos sus gastos todo su presupuesto marca que gasta en regalos para ti en regalos para sus amigos en restaurantes en ropa en en salidas en videojuegos en en comprar aplicaciones en en el celular ok ahí está la opción a vamos a pensar que es el hombre más guapo del mundo buena persona los dos vamos a poner la parte física no nos vamos a yo me voy a preocupar por esto opción b es un chavo que está ahorrando para ha pensado lo mejor que en su momento va a estudiar una maestría o que va a estudiar una carrera y todavía no está en la carrera para aunque vive con sus papás pero para apoyar a sus papás está ahorrando para comprarse un carro está comprando para darle enganche de una casa gasta sí en salidas pero de manera programada sabe cuánto tiene para gastar los fines de semana tiene un espacio donde te tiene a ti puesta donde dice comprarle flores a mi a mi novia pero tú sabes que incluso trae un ingreso de 10 pero pone el 1 el 2% te lleva una flor dos flores tres flores porque ya está programando para el día que se case poder darle un bonito regalo de boda a la que va a ser su esposa ya está incluso planeando porque siempre ha querido tener una familia ya está teniendo un ahorro aunque sea muy pequeñito 200 300 pesos al mes pensando en cuando tenga hijos ya va adelantando eso sí Gabriel pero esto sería muy aburrido no se llama planeación sí no quiere decir que este bueno cuál elegirías el que le gusta la fiesta el que le gusta comprar el que va a tener el bar o la tu espacio en casa de cuando vengan amigos no va a faltar y los va a invitar a comer carne asada y les va a decir no ponga nada que no va a tener un presupuesto es más este no tiene ni un presupuesto nada más gana y todo lo gasta no sabe ni cuánto gana y no sabe cuánto gasta tiene una o dos tarjetas de crédito cuando no trae recurso paga con la tarjeta de crédito él no gasta en cosas que no necesita si él trae zapatos ferragamo el trae zapatos cinturones ferragamo Gucci yo que sé él tiene un par de zapatos o dos par de zapatos de muy buena marca si anda siempre pero pensando siempre en que es lo importante en este momento con una planeación etc te hago la pregunta a ti ¿a quién elegirías? no pues este es más divertido sí pero recuerda que no vas a vivir siempre con lo que hagas en la fiesta recuerda que no vas bueno eso te lo doy a ti tú eligue tú puedes elegir y eso lo puedes elegir desde la soltería y ahora es si tú estás eligiendo eso no pidas lo que tú no eres si quieres respeto da respeto si quieres recibir abrazos da abrazos si quieres encontrar alguien similar en ese tema tú primero sé esa persona que te gustaría encontrar sé primero la persona que te gustaría tener en tu vida seas mujer seas hombre los dos ya hay que planear yo soy de la antigua escuela donde sigo pensando que el hombre tiene que hacerse responsable de la parte económica Gabriel pero es que no no quítate ese pretexto no alcanza porque gastas en tonterías no alcanza porque hoy las mujeres están la ideología nos vende a una mujer exitosa en una empresa a una mujer ojo y no te estoy diciendo que no y yo veo a mis hijas y las veo exitosas desarrollándose en lo que les gustaría desarrollar a una que es la que veo es a lo mejor dedicándose a la pintura cosas de arte formando una escuela teniendo una escuela pero no es que vayan a depender del hombre no es bíblico por naturaleza la mujer da fortaleza en el hogar pero hoy como están saliendo a hacer mucho dinero a desarrollarse profesionalmente se están olvidando de cuando deciden tener familia ver por su mejor negocio y en ese momento ya no es ella misma es su hogar y los hombres están flojeando porque hay el ingreso de la mujer entonces ya no tienen que trabajar por el 100% del ingreso para dedicarlo a su familia ya hacen concha y trabajan por el 50% porque tú pones el 50% y yo pongo el 50% y por otro lado hay hombres que ganan el 100% la mujer todavía algunos en mi casa siempre lo decidimos que yo iba a ser el generador de ingresos porque nosotros lo que queríamos era un hogar no era ni a mí es lo más importante la fama el reconocimiento no es el hogar es la familia y mi esposa continuamente me ha hecho le dice a mis hijas díganle gracias a su papá porque gracias a su papá puedo estar y yo diría gracias a ambos porque cada quien está haciendo su papel está cumpliendo con su papel de formar y de tener un hogar no solo una casa donde vivir sino un hogar donde te sientes a gusto donde te sientas cómodo viviendo entonces tú lo irás decidiendo irás caminando y yo quiero que mis hijas se desarrollen y hagan y generen pero yo sí lo he dicho y soy hombre y te lo digo así tu mujer debes de pensar que lo que tú generes como ingreso sea poco mediano mucho es tuyo y lo de tu marido también es tuyo pero mi esposa es todo de ella esa parte sí lo he no que aquí aquí sí voy porque muchas veces dicen ok pero el marido tiene el 100% del ingreso entonces él lleva las finanzas él es el que dice no no tú generas el 100% del ingreso pero no quiere decir que cuando llegas al hogar tú eres más importante porque tú generas el 100% del ingreso porque ella está hablábamos el otro día llevábamos en el carro le decíamos el trabajo más difícil menos remunerado obviamente más satisfactorio es ser mamá ah estábamos escuchando a Franco Escamilla comediante y decía en serio qué madriza decía él porque su esposa se pergó un mes decía ser mamá es el trabajo más complicado y más jodido decía él porque no te pagan como hombres deberíamos incluso pagar deberían de tener un sueldo las mujeres por toda la labor que hacen en casa entonces pero comúnmente no lo hay entonces no quiere decir que si tú generas el 100% del ingreso o tú llevas el 80% del gasto en la casa tú tienes más valor y opinión en casa no es el 100% sea que tú tengas el 80% y el 20% el 50% el 50% el 100% el ingreso va a la casa es de ambos porque el matrimonio no es tú yo separado no es matrimonio dos personas que se unieron para convertirse en una sola los ingresos los ingresos son menos cuando eres soltero la juventud con rosas excepciones la mayoría de los solteros son jóvenes menores de 35 años y esto da ventajas financieras interesantes ok vamos a hablar tema importante poner prioridades que es prioritario para ti aprovecha tus ventajas financieras como soltero la juventud es una de ellas el mejor momento para comenzar a ahorrar para tu retiro es desde el primer día que generas ingresos el 10% lo que ganas en esta casa en mi casa no hay opción mis hijas en el momento en el que generen su primer ingreso yo le he dicho si es a lo mejor terminando la universidad 22 23 yo les voy a ceder lo que yo voy a empezar por ella a los 18 años si Dios me permite vivir a los 18 años yo voy a formar esa parte para ellas para que a sus 22 23 años aunque sea una cantidad pequeña ellas ya vayan con un arranque porque eso les va a dar posibilidad que a sus 50 55 años tengan un boncho acumulado con la segunda fuerza más poderosa del mundo recuerda la primera es Dios la segunda es el interés compuesto mis hijas a los 45 50 55 años van a tener un acumulado sin la necesidad de estar ahorrando cantidades muy grandes sino que el interés compuesto tendrá que hacer el trabajo para ellas aprovecha tu juventud número 2 si piensas formar familia algo que yo habría hecho se llaman seguros ordinarios de vida yo habría contratado un seguro ordinario de vida que te da esto lo haría para los jóvenes para ya personas de 30 35 40 digo 30 sigue siendo joven siempre es contrata un seguro ordinario de vida que te va a salir muy económico por la edad en la que tienes se va a congelar el precio por la edad en la que estás contratando y lo vas a dejar lo vas a pagar en 10 15 20 años se paga ese seguro de vida pero tú tendrás una protección para tu familia Gabriel pero tengo 20 años todavía sí pero estás contratando los 20 años pensando que a lo mejor te vas a casar hasta los 30 y el seguro de vida a ti te va a costar gracias ah contesté automáticamente viste estamos programados inconscientemente gracias nuevamente a tus 20 años vas a contratar a precio de edad de juventud para tus 35 40 45 años cuando tengas familia tu familia ya estará protegida número 3 cómprese depa compre esa casa hoy los jóvenes dicen ya no quiero vivir en un lugar y toda la vida vas a vivir pagando renta toda la vida vas a estar sacando dinero pensando en que construir un activo si vas a estar pagando renta está bien yo rento ese departamento en 5 mil en 8 mil en 10 mil pesos yo pago 10 mil pesos ok yo no quiero vivir en el lugar toda la vida donde no pero vas a comprar ese departamento que te va a dar una renta que después te va a permitir pagar la renta por si algún día no quieres trabajar por si algún día no puedes trabajar puedes tener libertad puedes tener tranquilidad si no es vivo para trabajar y lo que gano voy y lo gasto no construyes activos que te generen riqueza y que es generar riqueza de tiempo riqueza de dinero porque no vas a tener que seguir trabajando para tener que pagar lo que bien te gusta miren veo personas divirtiéndose los 25 30 35 40 45 50 60 no pueden trabajar físicamente ya no traen las mismas fuerzas y dejan de hacer lo que estaban acostumbrados que era divertirse disfrutar y a los 60 años entran en una depresión porque estaban acostumbrados a vivir de una manera pasan a los 60 65 años ya no hay recurso porque ahora cambian las prioridades y por no haber planeado tienen que cambiar rotundamente su vida y es mucho más difícil después de 30 40 años de haber estado viviendo de una manera acostumbrarte a vivir de otra totalmente seguro gastos médicos todavía no puedo entender no puedo comprender cómo hay personas que no captan la importancia de una póliza de seguro gastos médicos no te voy a decir que contrates hay jóvenes que dicen pero es que ahorita estoy joven no me puede pasar nada ya cuando esté mayor etcétera jóvenes vas creando antigüedad número 2 no estás exento de que te pueda pasar un accidente una enfermedad que te ahorita te pide oración por una una niña amiga de un hija de un amigo nueve diez años y de repente diagnosticada con cáncer nueve diez años estar en el hospital luego a lo mejor entrar algunos días terapia acaba con tu patrimonio y acaba con el patrimonio de las personas que te rodean porque si tienes padres tus padres probablemente no te van a abandonar no te van a dejar y todo lo que a ellos les costó construir durante veinte veinticinco treinta años por tú no querer planearlo probablemente desaparecerá de tu vida número cuatro invierte estás en un momento en el que te puedes dar el lujo de aprender a invertir sin sacrificar a nadie en el camino compra tu minidepa aprende a ser arrendatario quizá te guste quizá seas bueno y para cuando tengas familia ya serás un experto irás avanzando desde este momento empezarás a planear de una manera distinta prepárate es el mejor momento miren yo vine aquí a mis diecinueve años a Vancouver la escuela me la pagaron mis papás hasta el momento que yo compré mi primer carro me recuerdo que siempre lo traía súper lavado dicen hasta el momento en el que te cuesta tú lo empiezas a se fue a mis veinticuatro años y recuerdo que cuando yo vine aquí a mis diecinueve años salía si más no recuerdo igual que como salgo ahorita a unas cincuenta dos de la tarde y en las tardes me iba a un villar me iba a un comíamos unos machos nos la pasamos cuatro o cinco horas entre entre varios amigos yo buscaba a los latinos buscaba a los mexicanos no me gustaba relacionarme tanto con los asiáticos etcétera etcétera a mis diecinueve años otro tipo de si hoy regresara a mis diecinueve años y viniera aquí a Canadá es yo aprendería todo lo que pudiera aprender que he aprendido del asiático todos los días así estaba yo y sábado domingo exactamente lo mismo el asiático es sale a dos toma otra clase de inglés o de writing o de cómo hacer ensayos etcétera etcétera se va a estudiar un rato a la biblioteca si todo esto lo hace entre semana oye pero estás chavo es momento de divertirte no el mejor momento para planear tu futuro el mejor momento para preparar digo es hoy pero también cuando eres joven cuando eres soltero cuando eres soltero porque no tienes que regresar miren yo ahí voy con mi con mi inglés ya lo has escuchado que pero le decía a mi esposo no manches porque no aproveché el estar aquí en las tardes estar estudiando y ahorita ya estaría ya me habría ahorrado el tiempo de haber estudiado de haberle estado ampliando con inglés porque tengo muchas falencias vocabulario phrases verbs lo que te digo puedo hablar me puedo contactar me puedo comunicar pero muchos errores gramaticales con ese estudio a mis 19 años yo ya estaría ahorita del otro lado pero el problema es que hasta que lo necesitas cuando llegas a tus 39 40 años que ibas a estudiar un curso de communication skills y ya necesitabas entonces yo me prepararía lo más que pueda y en temas financieros en temas de inversión lo haría totalmente distinto a mis hijas yo las estoy preparando yo soy responsable de ello ahorita yo lo he aprendido como papá lo he aprendido por experiencia es mi área de expertise en el área en la que me he enfocado es nosotros le vamos transmitiendo a los hijos qué es lo que van a hacer pero yo quería prepararme más no estar perdiendo tanto el tiempo en una reunión en otra reunión sí sí socializar oye lunes martes miércoles y jueves voy a estudiar al 100% viernes sábado y domingo si quiero salir saldría porque es una vida con equilibrio digo me pones ahorita mis 39 años obviamente los jóvenes me dirían no estar estudiando de lunes a domingo y cuándo vas a tener tiempo para salir ahorita me encanta estudiar pero ahora tengo otras otros compromisos y prioridades yo llego a mi casa ahorita en las tardes tengo que hacer lo que tengo que hacer en GCR tengo una familia tengo que pasar tiempo con mi familia ya el tiempo no es todo para mí tema 6 aprende de finanzas personales luego cuando tenemos más compromisos menos tiempo a nuestra disposición la soltería es el momento perfecto para aprender echar a perder y experimentar y número 7 comete errores financieros sin culpa no pasa nada que te equivoques si quieres llegar más rápido al éxito equivócate más con aprendizaje pero sin culpa y promete que no volverás solamente a cometer el mismo error cuando cometas ese error si promete que no lo vas a volver a repetir hazlo entrale a ese negocio entrale a esa inversión aprende sobre esa inversión caete ahorita tus 18 19 20 21 22 23 25 cuando ese dinero todavía no es no depende para alguien no es para alguien no es y ustedes si ya eres mayor ¿qué te ha enseñado la soltería? déjamelo aquí en tus comentarios déjale una enseñanza lo que más le dirías a ese joven de 18 20 años a tu propio joven ¿qué le dirías a ti como joven? disfruta tanto tu soltería que solo alguien extraordinario pueda sacarte de ella no es bueno que el hombre esté solo le daré pues un ser semejante a él para que le ayude eso es pensando posterior me voy que quedan 5 segundos cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir ayúdame a compartir este programa gracias Valora Radio gracias a todos los que nos permiten estar presentes Dios te bendiga iniciamos no tengas miedo al mundo él te acompañará que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está Valora Radio no tengas miedo 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 así Gracias.